El presidente de Italia ha empezado esta tarde las consultas para resolver la nueva crisis de gobierno abierta con la dimisión del primer ministro Matteo Renzi. Mantendrá 26 reuniones en tres días con el objetivo de encontrar un candidato de consenso que permita al país contar con un nuevo ejecutivo. Vamos a estar Román, Tony Pelayo. Matarella se opone a que los italianos vuelvan a las urnas sin antes renovar la ley electoral. Renzi propone un gobierno de unidad nacional o que se anticipen las elecciones previstas para febrero del 2018. Estas son las hipótesis que hoy se barajan. Un gobierno técnico, un gobierno institucional presidido por una personalidad de alto nivel o un nuevo encargo a Matteo Renzi que este probablemente rechazaría. Pero este país sin embargo es muy fecundo políticamente y por lo tanto no pueden excluirse las sorpresas.